Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de razonamiento matemático Vamos con la primera pregunta, nos dice Daniel interroga a 4 sospechosos de haber robado un reloj muy valioso Las afirmaciones fueron las siguientes Juan dice, yo lo tengo Jorge dice, yo no lo tengo Tomás dice, todas las afirmaciones son falsas Y dice, todas Henry dice, dos dijeron mentiras, dos personas Ahora, Daniel, una persona externa digamos Sabe que por lo menos uno de ellos está diciendo la verdad Por lo menos uno Y que el culpable es uno de los que dice la verdad La pregunta es, quien sustrajo el reloj y cuanto dijeron la verdad Ahora, vamos a ver Esto de acá es el tema de verdades y mentiras Vamos a ver Primero hay que ver justamente esta información Tomás, ¿por qué? Porque dice, todas las afirmaciones son falsas Entonces, vamos a asumir que esta información, en el primer caso, que esto de acá sea falso Entonces, vamos a ver ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que al menos una persona dice la verdad Y Henry, por ejemplo, dice, dos personas dicen mentiras Entonces, estamos analizando primero esto de acá Ahora, si digamos, lo que Tomás dice es falso Es decir, todas las afirmaciones son falsas Que dice que todo lo demás es verdad Entonces, quiere decir que cuando Juan dice, yo lo tengo, es verdad Cuando Jorge dice, yo no lo tengo, es verdad Pero el último caso es que Henry dice, dos personas dicen mentiras Es absurdo, no se puede dar Porque vean ustedes que hay dos personas que ya están diciendo la verdad Entonces, se contradice En pocas palabras, este supuesto, este supuesto caso Porque estamos viendo estos casos Se contradice con lo que dice, digamos, la pregunta del ejercicio Entonces, no es Entonces, vamos al otro caso Hemos visto que, primero, que lo de Tomás es falso Estamos trabajando con eso Y luego trabajamos con lo de Juan Hemos dicho, digamos, que esto de acá es verdadero Y no cumple En el otro caso Sigamos trabajando Tomás, lo que dice es falso El primer caso Lo que diga Juan es falso Vamos ahora con eso En el primer caso hemos dicho que era verdad No funcionó Ahora vamos con esto No dice, esto es falso Luego, esto es falso Juan dice, yo lo tengo Quiere decir que él no lo tiene Entonces, la verdad es que no lo tiene Luego de eso, dos personas dicen mentira Vamos a ver Cumple Esta persona dice mentira Esta persona dice mentira Si Jorge Dice, estuviese mintiendo Es decir, yo no lo tengo Entonces Henry también estuviese mintiendo Y nadie diría la verdad Entonces, Jorge dice la verdad Claro Entonces, vamos a ver Luego, vamos a trabajar con Jorge Entonces, no podemos decir que Jorge miente Sino que simplemente que está diciendo la verdad Entonces, trabajamos eso Acá era falso Acá al inicio era falso Ahora Jorge Hemos dicho que dice la verdad Y ya tiene que cumplir con toda la secuencia Digamos Henry dice, dos personas mienten Verdad Uno y dos Entonces Esta última parte Es lo que sí cumple con el ejercicio Entonces ¿Qué sucede? Que Juan dice, yo lo tengo Esto es incorrecto Luego Jorge dice Yo no lo tengo ¿Verdad? Tomás Todas las informaciones son falsas Este es falso Y finalmente Dos dice mentiras Esto es verdad Entonces Lo posible culpable Van a ser Henry Y Jorge Claro Porque Henry y Jorge dicen La verdad Y eso es lo que nos dice el problema En este último caso Hemos visto que Esto es verdad Y esto es verdad Entonces Nos dice Jorge dice Que no lo tiene Entonces Esto es verdad Él no lo tiene Entonces La persona que sí lo tiene Digamos Es Henry La persona que tiene Este reloj muy valioso Entonces El culpable Es justamente Henry Henry es el culpable Y cuántas personas Dicen la verdad Uno Y dos personas Digamos ¿No? La respuesta entonces Era la letra B Vamos con la siguiente pregunta En una isla encantada Hay dos mil diecisiete habitantes De ellos De los Los que son veraces Siempre dicen la verdad Y los demás mienten Cada día Cada día Uno de los habitantes Dice Después de que me vaya Quedará en la isla El mismo número De ver Veraces Y mentirosos Y digamos Si se marchan De la isla Después de Dos mil diecisiete días La isla queda desierta ¿Cuántos mentirosos Había al inicio En esta isla? Ahora Como dicen la verdad Los veraces El primer día Tiene que salir Un habitante Veraz Entonces ¿Qué van a quedar? Los que quedan Es la misma cantidad De veraces Y mentirosos Es un dato del problema El segundo día Sale un mentiroso El tercer día Un veraz Entonces lo que queda Es la misma cantidad De veraces Y mentirosos El cuarto día Un mentiroso Y así Entonces En los números pares Van a salir mentirosos Entonces Cuando lleguemos 2016 Salen mentirosos Y en los impares Sale un veraz Cuando sale un veraz Queda la misma cantidad De veraces Y mentirosos Y al final No queda ninguno Entonces ¿Qué sucede? Nosotros Tenemos que dividir Toda esta cantidad 2017 Digamos Restamos uno 2016 entre dos Y nos queda Digamos Mil ocho Mentirosos Y Mil nueve Claro Porque uno más Tiene que ser los Veraces Uno más Para que cumpla Esta secuencia Que hemos analizado Entonces Los mentirosos Serán Mil ocho La respuesta Es la letra B Vamos con la siguiente Pregunta Álvaro, Bernardo, César y Daniel Cuyas edades son Treinta, treinta y tres Treinta y seis Treinta y nueve años Respectivamente Son cuatro sospechosos De haber robado La casa de Lorena La policía Determinó Que tres de ellos Son culpables Al ser interrogados Álvaro dice Yo no lo robé Bernardo Álvaro miente César Bernardo miente Daniel El de treinta y seis años Es el culpable Si se sabe que Solo uno de ellos Dice la verdad ¿Cuál es el problema De las personas Que robaron la casa de Lorena? Ahora Solo uno de ellos Dice la verdad Analizamos Todos los casos Y llegamos a la conclusión De que Bernardo Es la única Persona Que dice la verdad Porque las demás Secuencias No van a cumplir Con lo que nos pide El problema Entonces Bernardo dice La verdad Entonces Él dice Álvaro miente Entonces Si él dice La verdad Todos los demás Miente Todos los demás Miente Entonces Bernardo No robó Bernardo No miente Álvaro robó Y el que robó Fue justamente Álvaro Pero Bernardo No ha robado Entonces No va a entrar En el promedio Que nos pide El problema Porque el problema Nos dice El promedio De las edades De las personas Que robaron Y esto será Álvaro De 30 años Aquí está César De 36 Aquí está Y Daniel De 39 Acá está Sumamos Dividido De 73 Nos sale 35 años La respuesta Es la letra D Vamos con la siguiente Pregunta Después del robo De un vehículo Fueron capturados 4 sospechosos Los cuales fueron Interrogados A la Diningre Ellos afirman Lo siguiente A la Guanay Guanay dice Peluca robó el auto Peluca dice Pachamé robó el auto Luego Pachamé dice No le crían a Peluca Él siempre miente Él siempre miente Siempre Y Fruco dice Yo no fui Si 3 de ellos Dicen la verdad Y solo uno Es el culpable ¿Quién es el culpable? Ahora Quiere decir Que 3 dicen la verdad Y uno miente Entonces analizamos Todos los casos Y nos damos cuenta De algo muy interesante Estos 2 personajes Tanto Peluca Como Pachamé Se contradicen Entonces si se contradicen Uno de ellos Miente Sí o sí Y los otros 3 Obviamente dicen La verdad Entonces Lo que dice Guanay Es cierto Entonces Peluca robó el auto Entonces Peluca Es el que roba el auto Entonces mentiroso Es quien Peluca Y el que roba el auto Es justamente Peluca Entonces acá El culpable Es Peluca La letra A Sería la respuesta Vamos con la siguiente pregunta Vamos con el tema De trasvases Dice Fernando Tiene 3 recipientes De 7, 5, 12 litros De capacidad Donde ninguno de ellos Tienen la marca De medición de contenido Si el recipiente De 12 litros Se encuentra totalmente Lleno de agua ¿Cuántas trasvases Deberá realizarse Como mínimo Para que los 3 recipientes Tengan las diferentes Cantidades Y sean números primos Y la suma Tiene que ser 12 Entonces vean Ustedes Tenemos acá Recipiente de 12 De 5 y de 7 Al inicio Vean ustedes Este de 12 Lo que va a pasar Es esto Va a pasar Digamos de acá De 12 5 litros Al segundo Entonces Si hemos pasado 5 litros En vez de 12 Nos quedan 7 Y acá Quedan 5 Y el tercero Quedan 0 Ese es el primer Trasvase Luego De acá De estos 5 litros Pasa al último Acá nos quedamos en 0 Siempre la suma Vean ustedes Siempre La suma De manera Digamos Horizontal No va a salir 12 litros Siempre Es una condición De problema Luego de esto Acá De estos 7 litros Vamos a pasar 5 litros Vean ustedes Y digamos Eso va a ser Digamos El tercer Trasvase Y el último Trasvase Es que De Digamos De estos 5 litros 2 litros Pasen acá Vean ustedes Es el cuarto Trasvase Entonces Nos va a quedar 3 números primos Que sumado Nos dan 12 Cumple con la condición Del problema O sea ¿Cuántos trases son? 4 La letra A En la respuesta Vamos con la siguiente pregunta Si tienen un recipiente lleno De 11 litros De vino Dos recipientes Vacíos De 4 Y 3 litros De capacidad Los recipientes Son transparentes Y tienen una forma De cilindro Circular Recto No tienen marcas Que permiten hacer mediciones Tampoco se permite hacer Alguna marca Utilizando solamente Los recipientes Y no derramando En ningún momento El vino ¿Cuánto trabase Como mínimo Se debe realizar Para obtener En uno de ellos 6,5 litros De vino Entonces Tenemos Digamos Los recipientes De 11 De 4 Y 3 litros Al inicio El de 11 litros Está lleno ¿Qué hacemos? Es similar al problema anterior De acá De estos 11 litros Vamos a pasar al último 3 litros Nos queda 8 litros Y acá 3 Y hemos hecho El primer trabase Luego de estos 8 Vean ustedes De acá De estos 3 Van a pasar a la mitad 1,5 Entonces nos va a quedar 1,5 1,5 Y 8 Y ya se hizo El segundo trabase Luego De acá Justamente ¿Qué va a suceder? De estos de acá De 8 Vamos a pasar 1,5 Al último Y va a quedar 3 1,5 Y nos queda 6,5 Que es lo que nos pide El problema 6,5 Y ya se hizo 3 trabases Entonces el número Mínimo de trabases Es 3 La letra E Es la respuesta Vamos con la siguiente pregunta El rey y sus dos hijos Están prisioneros En una torre alta Los obreros Han estado trabajando En la torre Dejaron una polia instalada Por la polia Acuérdate una cuerda Con un canazo Atado a una Digamos En cada extremo En el canasto Que está En el suelo Hay una piedra Que pesa 34 kilos El rey se da cuenta Que la piedra Puede usarse Como un contrapeso Siempre y cuando La diferencia No exceda Digamos La diferencia de peso No exceda En los canastos No exceda 7 kilos Se sabe Que el rey pesa 89 kilos La princesa 48 y el principio 47 Cuando traslado Como mínimo Se deben hacer Para que los tres Puedan escapar De esta torre Si la piedra Se suele arrojar De la torre Al suelo El cual No se considera Un traslado Entonces vean Ustedes Tenemos los pesos De las tres personas Y el peso De la roca Entonces En el primer caso Vean ustedes Unimos esto A la roca Y la persona Que pesa 41 La diferencia Es 7 kilos Luego En el segundo caso Hacemos esto Las dos personas Que pesan 48 y 41 Y se tira La roca En el tercer caso Hacemos esto Juntamos A Digamos Esta persona Que es el rey 88 48 La reina Digamos Y la roca Luego En el cuarto caso Digamos La roca Se va a tirar Cierto En el último Digamos En el quinto Traslado Estas dos personas Que la diferencia 7 kilos Y nos queda Un último caso Esta persona Con la roca Y la diferencia Es 7 Entonces en total Se han hecho Justamente Exactamente 6 traslados La respuesta De la letra C Esperamos que les haya gustado Este video Esperamos sus comentarios Y sus sugerencias Y los invitamos A que se suscriban A este canal Para que puedan ver Todos los videos Que tenemos para ustedes Gracias a todos